La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 Si nos fijamos bien, en medio de la montaña hay como unas ventanitas Ahí guardaban el trigo y diferentes alimentos para pasar el invierno A la izquierda podemos observar una cara o eso parece Dice la leyenda que el general del imperio enamorado de la hija de Pachacutec Decide raptarla y la trae aquí para poder casarse con ella El inca Pachacutec decide recuperar a su hija Sitía hoy Antaitambo y está 10 años en guerra Finalmente Pachacutec desiste, viendo que el amor del general por su hija es un amor verdadero Y aquí podemos ver la fuente de la princesa Dice la leyenda que el amor del general por su hija es un amor verdadero Y aquí podemos ver la fuente de la princesa